Dime de qué eres delegado ¿De qué eres delegado? No, no, no. De tu chingada madre, cabrón. ¿Eres delegado, güey? Toca, cabrón. ¿Eres delegado? Cueun adicto, drogo. Acosando a mujeres. Acosando a mujeres. Este es del pinche drogo, cabrón. Eres un drogadito, cabrón. Aquí el señor delegado que son de mujeres. ¿Qué es el delegado? No, dime, ¿qué es el delegado? ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¿Eres delegado de qué? ¿De qué eres delegado? De tu chingada madre, cabrón. ¿Qué es el delegado, güey? ¡No, cabrón! ¿Qué es el delegado? ¿Eres delegado? ¡Drogadito! ¡Drogó! Acosando a mujeres. Acosando a mujeres. ¡Vete el del pinche drogón, cabrón! Eres un drogadito, cabrón. Aquí el señor delegado acosando a mujeres. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Dale! ¡Tanquilo! ¡Aquí está con la marca!